Como decía antes de tener el micrófono silenciado, bienvenidos a una nueva conferencia de Casa Asia. Daros las gracias a todos los que ya estáis inscritos y en especial al profesor Luciano Zácara que ha tenido la amabilidad de compartir hoy esta hora, de esta tarde de hoy, para hablar sobre la COVID-19 y el caso concreto de Irán. Estamos llevando a cabo una serie de conferencias para analizar, para ver cómo esta pandemia está afectando a diferentes partes de Asia y hoy nos toca hablar de Irán, un caso muy interesante. Como decía, tenemos la suerte de contar con el profesor Luciano Zácara, que es profesor investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Catar y también es profesor asociado de la Universidad Georgetown en Catar. Y aparte es el director del Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe Musulmán, con el que desde hace ya mucho tiempo trabajamos con él, porque tenemos la suerte que cada vez que hay elecciones en Irán nos suele ilustrar, nos suele explicar las consecuencias y el funcionamiento de un sistema tan complejo en cuanto a las elecciones, no solamente presidenciales, pero todo tipo de elecciones en Irán. Y bueno, esto la verdad es que nos ha llevado a una muy larga relación con el doctor Zácara, de muchos años, de poder contar con su conocimiento. Además es una persona que muy a menudo viaja a Irán y tiene información de primera mano, lo cual es todo un privilegio. Luciano nos va a hacer una contextualización ahora al principio de la situación respecto a Irán y a la pandemia y luego ya entraremos en un diálogo y posteriormente ya al final en un debate. Así que todos aquellos que quieran hacer preguntas, pues les ruego que lo hagan a través del chat y procederemos a leer las preguntas que vayamos recibiendo. Así que sin más, pues agradecer de nuevo a Luciano, un gran amigo de la casa, de Casa Asia, su disponibilidad para ilustrarnos hoy sobre la pandemia, la COVID-19 e Irán. Cuando quieras, Luciano. Tengo el micrófono activo, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Rafael, por la presentación. Es un gusto volver a estar en Casa Asia, aunque tal vez de manera virtual y no poder estar en Barcelona, que siempre es algo muy bonito. Esperemos que la próxima vez pueda ser de manera presencial. Voy a compartir el pequeño PowerPoint que había preparado para mostrar algunas cosas que quería mostrar de lo que se puede decir un poco de cómo ha empezado esta pandemia en Irán, cómo ha afectado a Irán, cómo está afectando a Irán, cómo ha afectado también a otros países de la región, de la misma manera que hemos visto cómo se ha expandido desde China hacia otros países, y desde Italia hacia otros países, cuál es la situación actual de la pandemia, los datos que podemos ver hasta el día de hoy. Y dejamos un poco para la sesión de preguntas y respuestas, qué puede pasar en el futuro, cómo puede afectar esto a la economía iraní, a la política iraní, a las relaciones internacionales de Irán. En principio, lo primero que podemos decir es cuándo empezó esta pandemia, cuáles fueron los primeros casos que se detectaron en Irán. El primer de COVID-19, no sé si es el o la, ya he escuchado varias veces eso y todavía nadie me ha aclarado por qué es la o el COVID, pero bueno, yo digo, el primer caso de COVID-19 fue declarado el 19 de febrero del 2020, un par de días antes de las elecciones legislativas que se desarrollaron en Irán y que, como bien dijo Rafael, yo estaba allí también, porque son procesos electorales que sigo muy de cerca cada vez que se realiza en Irán. Y estos primeros casos fueron dos casos que se detectaron en Qom, que fueron dos personas que habían fallecido y que después se les detectó que habían fallecido o que habían dado positivo en los test de COVID. Al principio hubo dudas acerca de quiénes eran estas personas, pero bueno, finalmente se dijo que uno de ellos era un comerciante iraní que venía de China, que viajaba en numerosas ocasiones a China y que por eso se habría infectado. Al día siguiente, el día 20 de febrero, hubo otros dos casos más en Qom y otro en Arak, ya en otra ciudad, y a partir del día siguiente, el 21 de febrero, ya se registraban otros dos muertos y otros 13 casos más, no solo en Qom, sino en Teherán y en Gilán, que es bastante más al norte del territorio iraní. Quiere decir que en los primeros días, si bien se detectaron casos bastante rápido, lo que no se pudo evitar es que se pase de una ciudad a la otra, y sobre todo de Qom, que no se pudo evitar que se traslade a Teherán, teniendo en cuenta que Teherán es una megalópolis que concentra cerca de 17 millones de habitantes, y por el tipo de vida que se tiene en las calles de Teheranías, se temía que esto pudiera ser un foco de infección y de contagio muy grande. Como dije, estos casos se detectaron apenas un par de días antes de las elecciones, pero no obstante, las elecciones legislativas se desarrollaron en todo el país, el 21 de febrero, a pesar de que ya se sabía de que había casos de COVID, pero hasta ese momento se sabía que estaban únicamente confinados en la ciudad de Qom. El gobierno evitó desde un primer momento tomar medidas muy extremas, sobre todo teniendo en cuenta que se acercaba el periodo de Neurus, y sobre todo teniendo en cuenta que se regresaban las elecciones el 21 de febrero, y se evitó poner ciudades en cuarentena absoluta y cerrar ciudades o barrios como se hizo, por ejemplo, en Italia, que apenas se detectaron casos o numerosos casos en un mismo pueblo, lo primero que se hizo fue cerrar la ciudad. Eso hemos visto que en algunos lugares ha funcionado, en otros no ha funcionado, en Italia directamente no ha servido de mucho esta medida de contención. Irán trató de no hacer ese tipo de medidas para evitar tomar medidas que pudieran afectar seriamente la vida normal de la población iraní, y también para evitar afectar la economía, y sobre todo en un momento en que, como dije anteriormente, se estaban desarrollando las elecciones legislativas. No obstante, se empieza a recomendar no viajar, no desplazarse entre ciudades para evitar, por lo menos, que la enfermedad se pase de un lugar a otro, de un núcleo urbano a otro, y sobre todo teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que se acercaba el periodo de Neurus. Neurus es el año nuevo iraní, que empieza cerca del 17 de marzo, y dura cerca de una semana, y es más o menos como lo que pasaba en China, cuando se realizaba el año nuevo chino, que es el momento en donde se produce la mayor cantidad de desplazamientos, sobre todo de Teherán, hacia otros destinos vacacionales. Eso se temía que pudiera ser un momento de contagio y un pico de contagio muy alto. El día 20 de marzo, un día antes de Neurus, se decreta la cancelación de todos los actos públicos, se cierran las mezquitas, no sin cierta polémica y cierta queja de algunos sectores, los mausoleos, que son lugares en donde muchos peregrinos en Comen, en Mashat, suelen visitar incluso en ciudades como Teherán. Se cierran las escuelas, las universidades, los bazares y los centros comerciales. Y se limitan con estrictos controles los viajes entre provincias. De esta manera se trata de frenar un poco una epidemia que ya estaba bastante desarrollada en Irán, si bien hay que decir que nunca se desarrolló hasta tal punto como se desarrolló en Europa. Irán fue uno de los primeros países que empezó a tener muchos casos y creció muy rápidamente al principio, pero lo vamos a ver ahora más en detalle. Pero no creció tanto como luego ha crecido en otros países europeos, en donde se hizo, o incluso en Latinoamérica, en América Latina, en donde las tasas de crecimiento han sido mucho más notables que en el caso iraní. Y también, de la misma manera que se ha hecho en algunos países europeos, se empezaron a tomar medidas económicas para ayudar a familias, pequeñas, medianas empresas, y sobre todo teniendo en cuenta que hay un gran sector de la economía iraní, cerca del 30 o el 40 por ciento, es una economía que no está del todo declarada, que es una economía sumergida o marginal, y por lo tanto toda esta gente, que principalmente el sector de transporte, taxista, etcétera, venta ambulante, etcétera, que sí no se puede movilizar, evidentemente, pierden cualquier posibilidad de ingreso. Se planificaron subsidios en efectivo a ser depositados de la misma manera que se habían hecho en otras ocasiones y con otras presidencias. Esto es para dar una idea de cómo se iba informando acerca del crecimiento de los casos. IRNA, que es la agencia oficial de noticias, obviamente basada con datos del Ministerio de Salud Pública, actualizaba diariamente los datos de la cantidad de muertos y la cantidad de infectados y la cantidad de recuperados en todas las provincias iraníes. Este es uno de los casos mediados de marzo, por ahí, en donde todavía no había casos tan masivamente en muchas ciudades, pero ya se veía que, por ejemplo, la provincia de Teherán ya superaba en cantidad a la provincia de Qom. Qom había sido el epicentro del coronavirus en Irán, y ahí es donde se empezaron a desarrollar la mayoría de los casos, pero muy rápidamente se traspasó a Teherán, y enterando se empezaron a registrar la mayor cantidad de casos. Irna mantuvo, Irna, el gobierno, la web del gobierno del Ministerio de Salud, mantuvo actualizado en todo momento la información acerca de los casos, más o menos con la misma tónica que han hecho la mayoría de los países de la región y del mundo. Evidentemente, bueno, ha habido mucha, y sigue habiendo mucha polémica acerca de los números, como lo hay en otros casos también, acerca de cómo se contabilizan los muertos y cómo se contabilizan los infectados, con qué tipo de test se decide que una persona es infectada o no. Lo mismo ha pasado en Irán, pero hubo mucha crítica acerca de la cantidad de muertos que se declaraban. Lo que pasa es que esas cifras alternativas que se pueden encontrar en distintos medios de información, en realidad no tienen un sustento sobre el cual se pueda decir que es más cierto que el dato oficial. En otros casos, si bien hemos visto que hay polémica, se sabe que esa polémica radica en, por ejemplo, muertos en residencia o no residencia. En el caso iraní, el hecho de que se dijera que había una información que no era fidedigna, se ha debido principalmente a las acusaciones o a las críticas acerca del gobierno iraní o de la falta de transparencia del gobierno iraní, que yo tiendo a pensar que no ha sido así, o por lo menos por el seguimiento de datos que he ido haciendo. Además, la Organización Mundial de la Salud ha repetido en numerosas ocasiones que la información que estaba proveyendo Irán era muy acertada y estaba de acuerdo a los cánones de la organización, tal mismo tiempo que también la Organización Mundial de la Salud en numerosas ocasiones felicitó a las autoridades iraníes por cómo se estaba manejando desde el punto de vista sanitario la crisis. Más allá de las polémicas que evidentemente han surgido en distintos medios. En medio de todo esto, como decía anteriormente, se habían producido las elecciones legislativas, y como es mi especialidad, déjenme que hable un poquito de lo que pasó aquí o de la relación que tienen estas elecciones o que han tenido estas elecciones con el COVID. Mucho se ha dicho acerca de, por ejemplo, la participación electoral, que ha sido, desde el punto de vista de las elecciones legislativas, ha sido la más baja de todas las elecciones legislativas que ha habido en Irán, el 41% a nivel global, aunque en la provincia de Terán ha sido cerca del 25%, la más baja también de toda la historia de las elecciones legislativas. Y esto se ha atribuido a distintas razones. Algunos, bueno, desencanto político, el hecho de que muchos de los candidatos reformistas hayan sido vetados, y algunos también decían que el temor al contagio por el COVID, que ya estaba empezando a ser mella en la población iraní, hizo también que bajara la participación. Y por otra parte también, desde adentro, Irán se había criticado mucho a otros países o a agentes extranjeros, el hecho de que insistieran con ese miedo al COVID-19 para justamente perjudicar la participación ciudadana en las elecciones. Es muy difícil saber hasta qué medida, porque no hay una encuesta de opinión fidedigna en Irán que nos permita saber por qué la gente no fue a votar, si fue por una razón o por la otra, pero ha coincidido en el tiempo en que se ha detectado esto. Como estuve el 21, el día de las elecciones ahí, les puedo decir que si bien se hablaba ya de los primeros casos que se habían detectado en Irán, no había habido un pánico, un temor tremendo a ir a las elecciones, o no ir a votar, mejor dicho, por temor a contagiarse. Así que ese, yo personalmente diría que no ha sido uno de los elementos que ha reducido la participación de la población. A todo esto empezaron a surgir datos posteriormente acerca de miembros del Parlamento que se habían infectado, por lo tanto, cómo el COVID también ha incidido no solo sobre las elecciones, sino sobre los miembros actuales del Parlamento y sobre miembros elegidos que fueron elegidos en ese día. Por ejemplo, Fatemeh Rajbar y Mohamed Ali Ramazani, que habían sido elegidos el 21 de febrero, murieron, por lo tanto, hay que volver a elegirlos. Creo que hay un tercer candidato que también murió, pero no pude encontrar su nombre. Y otros 27 miembros del actual Parlamento también fueron infectados, aunque no fallecieron. Ante todo esto, queda una segunda ronda de elecciones, porque en la primera ronda se llegaron a elegir 278, 279 diputados, de los cuales, como dije, tres han muerto. Por lo tanto, se pospuso, teóricamente, la segunda ronda de elecciones tendría que haber sido en junio, perdón, en mayo, para elegir los escaños pendientes, que en este caso fueron mucho menos que en otras elecciones, generalmente son mucho más, a veces son 70 escaños los que quedan pendientes para la segunda ronda, en este caso únicamente quedaron 11, pero la segunda ronda se decide postergar hasta el 11 de septiembre para no generar una situación en la cual se podían producir contagios masivos. Como hay una cantidad suficiente de miembros del Parlamento electos para que haya quórum en la inauguración, se decide seguir adelante con la inauguración del Parlamento que va a ser el 7 de junio, por lo tanto, la normalidad institucional a partir de las elecciones del 21 de febrero no se ha cancelado y el cronograma institucional sigue como estaba previsto. Por otra parte, también ha habido una serie de personajes políticos que se han visto afectados por esta pandemia. Ha sido muy resonado el caso porque fue uno de los primeros que salió a la luz el Hiraj Harichi, el viceministro de Salud, que era el que hacía las conferencias de prensa informando sobre la evolución de la pandemia y que fue uno de los primeros que cayó dentro del gobierno de Rouhani. Hay otros miembros del gobierno de Rouhani que cayeron infectados. Masume Tekar, que es una de las vicepresidentes, Isaac Jahanjiri, Jahanjiri, que es el primer vicepresidente, Ismail Lantyar, que es el jefe de la organización del manejo de crisis. Estos cayeron afectados, pero bueno, no han muerto porque después hay una serie de personajes bastante importantes dentro del establishment político que fallecieron. Mohammed Mir Mohammed Di, que es un miembro del Consejo de Discernimiento, una de las instituciones más poderosas de Irán. Mohsen Habib, el segundo del jefe del poder judicial. Mohammed Reza Rahman Shemani, también otro miembro del parlamento, miembro anterior no electo, y Hashem Gol Pahigani, que es miembro de la Asamblea de Expertos, que es otra de las asambleas de los consejos colectivos que participan del proceso de toma de decisiones en Irán. Por lo tanto, nadie ha quedado exento en Irán de esta pandemia, ha afectado tanto a población común como también gente de la estructura política. En muchos aspectos, esto se explica por la cercanía de determinados personajes a las instituciones en donde se produjo o se han producido principalmente la expansión del virus en la ciudad de Com, o como Com, que es una ciudad que es un centro religioso, pero también un centro político, ha influido en cómo la clase política se ha visto afectada por la cercanía y los vínculos que existen entre miembros de gobierno, miembros de los distintos estamentos del parlamento, del Consejo, del Poder Judicial, de los distintos consejos, con la élite clerical de Com. ¿Cuál es la situación a partir de hoy? Bueno, evidentemente, lo mismo que ha pasado en otros países, incluyendo España, Irán tomó una serie de medidas restrictivas, como dije anteriormente, de restringir la circulación, cierre de negocios, etcétera, etcétera, pero también ha empezado un proceso de desescalada, no también sin cierta polémica, pero ha ido siguiendo de acuerdo a cómo ha ido evolucionando las curvas que ahora voy a mostrar, hasta llegar a la situación actual en donde, si bien, como decía anteriormente, Irán al principio subió muy rápidamente la cantidad de casos y la cantidad de muertes, luego se estacionó bastante y fueron otros países los que empezaron a mostrar una situación mucho más crítica, como por ejemplo España y otros países europeos. Teniendo en cuenta los datos que muestro aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta que Irán está en la posición número 18 en términos de población, con casi 84 millones, Irán está en la posición número 11 en cuanto a la cantidad de casos positivos detectados, independientemente de las polémicas acerca de con qué tipo de test se han hecho, se han declarado esos positivos, 137.000, eso al día de hoy. En cantidad de muertes a nivel mundial, Irán está en la décima posición, 7.400 muertos. Tiene una muy buena posición en cuanto a la cantidad de recuperados, 107.000 estando en el octavo lugar, lo que habla también bastante bien del sistema sanitario y cómo el sistema sanitario ha reaccionado ante esto, pero hay un dato bastante negativo que es la cantidad de gente que todavía está en UCI, no negativo desde el punto de vista de cómo se ha tratado, sino la cantidad de gente que todavía está en peligro porque su salud es bastante más delicada. Pero después, si comparamos la cantidad de casos por millón de habitantes y muertes por millón de habitantes, vamos a ver que Irán está en muchísima mejor situación, como dije anteriormente. Si bien crecieron muy rápidamente al principio, luego se estabilizó y en la cantidad de casos por millón Irán cae muchísimo más abajo en el puesto 52 con 1.642 casos por cada millón de habitantes. Si tenemos en cuenta España, España está cerca de 6.000 casos por millón. En el caso de las muertes también, únicamente está en la posición 27 con 89 muertos para cada millón y en donde parece ser que Irán no lo está haciendo muy bien es en la cantidad de test efectuados por millón de habitantes donde estaría en la posición 90 y pico no lo puedo ver porque me lo está tapando la parte de la pantalla del show. Quiere decir que se puede hacer todavía mucho mejor trabajo en el tema de test y esto podría dar incluso una cantidad de casos mucho más amplia eso también sabemos que es una polémica bastante grande lo que pasa en otros países que sabemos que hay muchos más casos pero hasta que no se hagan más test no se van a saber pero lo importante es que la cantidad de muertos no ha crecido tanto como se esperaba en un principio por cómo estaba subiendo la grilla. Abajo puse simplemente una comparativa para que se vean otros casos por ejemplo en cantidad de muertes por millón San Marino tiene 1.238 perdón dije 6.000 en España son 6.000 casos por millón España tiene muchísimos menos gracias a Dios la cantidad de muertos por millón San Marino es el que va a la cabeza con 1.238 y la cantidad de casos por millón perdón era España que tenía cerca de 6.000 y el caso más alto también es San Marino con casi 20.000 casos por cada millón de habitantes como pueden ver hay una diferencia bastante importante en cuanto a la cantidad de gente proporcionalmente que se ha infectado y que ha muerto en Irán bueno eso simplemente es para comparar y después bueno quería mostrar las famosas curvas que todo el mundo ha tratado de aplanar en estos dos o tres meses y cómo ha ido evolucionando en Irán el total de infecciones en Irán como digo empezó a fines de febrero ha ido creciendo y tuvo un pico bastante alto a fines de Nourus como dije anteriormente Nourus es un momento en donde se moviliza muchísima gente y a pesar de las recomendaciones del gobierno y de las imposiciones de ciertas restricciones no se evitó que la curva de contagio subiera luego con las restricciones se aplanó un poco y ha vuelto a haber un repunte a partir de principios de mayo que está preocupando bastante actualmente a las autoridades lo mismo eso lo podemos confirmar con la cantidad de casos diarios que en el cuadro del lado en donde al principio surgen muchos casos se detectan por miles de casos diarios a llegar a los tres mil y pico más de tres mil casos detectados por día y a partir de todas las medidas de restricciones bajaron muchísimo hasta principios de mayo con el levantamiento de restricciones que empezaron a principio de este mes se ha vuelto otra vez a ver la cantidad de casos diarios como ha ido subiendo hasta llegar a casi dos mil quinientos lo cual también marca una pauta para otros países que están en proceso de desescalada cómo cómo hay que hacer esa desescalada para evitar estos temidos rebrotes que se están ocasionando no sólo en Irán sino por ejemplo en algunos países del Golfo Pérsico en 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 Singapur en en algunos países del Este Asiático como Corea etcétera etcétera y el otro dato interesante es la cantidad de muertos como dije anteriormente había habido un incremento preocupante al principio pero luego la cantidad se fue estabilizando no hay más de siete mil quinientos muertos en Irán hasta este momento y vemos que a pesar de que al principio la curva mostraba una cantidad de muertes diarias bastante importante nunca llegó a más de ciento sesenta muertos por día si comparamos en otros países o como está pasando en Estados Unidos o incluso como llegó a pasar aquí en España donde casi llegamos llegamos a los novecientos cincuenta la cantidad de muertos registrados en Irán nunca fue tan preocupante comparado con otros con otros países y la cantidad de muertos por día empezó a bajar notablemente hasta la actualidad lo que pasa bueno con el repunte de nuevos casos que le estaba mencionando anteriormente es previsible que la cantidad de muertos pueda volver a subir y eso evidentemente está preocupando a las autoridades iraníes que también una preocupación que ha sido reflejada en la organización mundial de la sal para terminar y también algo que forma parte de una polémica no una polémica sino una sí una polémica del momento en que Irán ha sido acusado de determinadas cosas por parte de otros países de la región pero lo cierto es que lo que ha pasado en la región de la misma manera que el COVID-19 se ha esparcido desde China hacia otros países de la región desde Italia a otros países europeos de Brasil a otros países de Latinoamérica también en el caso de Oriente Medio muchos casos que se han detectado en otros países de la región eran casos que provenían desde Irán y así quería demostrarlo aquí en este cuadro el primer caso detectado en Bahrein el 21 de febrero apenas dos días después de los primeros dos casos registrados en Irán era un ciudadano bahreini proveniente de Qom en Líbano el mismo día una ciudadana libanesa proveniente de Qom que venían de peregrinar de Qom el 23 de febrero en Afganistán tres ciudadanos afganos de la ciudad de Herat que venían de Qom también en Oman el 24 de febrero dos Omaníes que provenían de Irán en Kuwait el 24 de febrero un Kuwaití un Saudí y un Bidún que es un un ciudadano alguien que no tiene ciudadanía que ha sido desprovisto de su ciudadanía que provenían también de Irán el 24 de febrero también un estudiante de religión iraní en este caso que se había trasladado a Nayab desde Qom Nayab es otra ciudad importante desde el punto de vista de los seminarios religiosos en Pakistán el 26 de febrero un estudiante de Karachi proveniente de Irán aunque no está claro si era pakistaní creo que sí que era pakistaní en el 28 de febrero un ciudadano ruso proveniente de Irán fue el primer caso detectado en Azerbaiyán el 29 de febrero un ciudadano qatarí proveniente de Qom era el primer detectado en el caso de Qatar y el 2 de marzo a pesar de las limitaciones y las escasas relaciones que existen entre Arabia Saudí e Irán sobre todo desde el punto de vista de los vuelos un ciudadano saudí proveniente de Irán era el primer caso detectado lo que quiero remarcar en este caso es que la mayoría en casi todos los casos excepto en uno eran ciudadanos que eran de estos países muchas veces hemos hablado de esto acerca de si esto era algo condenable o no evidentemente Irán como país no tiene la culpa de que la gente viaje de un lado al otro de la misma manera que China tampoco tiene la culpa de que sus ciudadanos hayan ido de vacaciones a China y hayan vuelto a sus países donde residen y trabajan por lo tanto tampoco se puede culpar a Irán de haber esparcido el virus por otro lado por otro lado esto forma parte de la globalización de cómo están organizadas las relaciones familiares laborales y de todo tipo pero lo que es interesante remarcar aquí es que la mayoría son ciudadanos de esos países no son ciudadanos iraníes que se han trasladado a esos países sino eran ciudadanos de por ejemplo de Irak de Oman de Qatar de Arabia Saudí y de Bahrein que se habían trasladado a Irán por distintos motivos por motivos religiosos por motivos familiares por motivos comerciales que se habían trasladado a Teherán o a Qom y que volvieron a sus países de origen esto en principio marcaba una posibilidad que eso lo podemos hablar luego en el turno de preguntas y respuestas es que esto podría haberse una oportunidad para darse cuenta que el COVID no hace ninguna diferencia de nacionalidad de grupo étnico de religión de geopolítica ni nada por el estilo y que no se pueden prevenir o no se pueden evitar los contactos o las relaciones que existen a nivel familiar a nivel religioso a nivel político entre gentes de distintas nacionalidades de distintas religiones de distintos países si esto al final de la crisis del COVID va a traer una mejoría en las relaciones bilaterales o en reducir la tensión en la región es algo que sería interesante discutir para terminar y después ya lo dejo a Rafael y a los participantes que puedan hacer sus preguntas qué consecuencias ha tenido esto a pesar de que se preveía que podía haber una mejoría en un primer momento primero bueno que se han cerrado muchas fronteras terrestres cuando cuando empezó cuando empezaron a detectarse casos y se detectaron muy rápidamente en los primeros días 21, 22, 23, 24 de febrero muchos países de la región cerraron sus fronteras terrestres incluida Turquía incluida Irak donde hay un gran intercambio de personas por distintos motivos económicos políticos familiares etcétera muchos países cancelaron sus vuelos hay que tener en cuenta que hay otros países que ya no tienen vuelos o no tenían vuelos como Arabia Saudí o Bahrein pero que muchos de estos ciudadanos que volvían de peregrinar o de ir a Com o de visitar familiares lo hacían a través de Qatar o a través de Emiratos por lo tanto muchos países de la región cancelaron los vuelos a Irán y también los cancelaron los vuelos con aeropuertos intermedios como Dubái o Boja en otros casos también se impusieron cuarentenas viajeros provenientes de Irán provenientes de Bahrein provenientes de otros países que podrían haber estado en contacto con Irán Arabia Saudí como mencioné anteriormente ha criticado en algunas ocasiones bastante duramente a Irán aunque era de esperar que Arabia Saudí utilizara esto también como una manera de criticar el manejo de las cuestiones políticas y sobre todo de políticas sanitarias iraní pero también hubo ciertas medidas que se tomaron por ejemplo en el caso de Emiratos Árabes Unidos o de Qatar que no cancelaron o no en el caso de Qatar no cancelaron sus vuelos obviamente redujeron la frecuencia porque había tres vuelos diarios a Teherán también algunos a Masjad a Isfahan y a Shiraz y cancelaron muchos de los trayectos pero mantuvieron la línea aérea abierta a Irán y Emiratos Árabes Unidos por lo menos también mejoró un poco sus relaciones con Irán ofreciendo y enviando ayuda humanitaria a Irán algo que otros países no hicieron la diplomacia del COVID funcionó bastante en esta zona de la misma manera que Irán fue acusado por Arabia Saudita y otros países por no cortar sus líneas aéreas sus vuelos a China hay una línea aérea que es Mahaner que mantuvo sus vínculos con China como una manera también de solidarizarse con el pueblo chino esto le valió críticas a Irán porque eso permitió que mucha gente pudiera haber venido contagiada de China la misma crítica se ha hecho respecto a Qatar de no haber cortado los vínculos aéreos con Irán permitiendo incluso que ciudadanos iraníes pudieran utilizar el aeropuerto de Doha para trasladarse a otros lugares del mundo e incluso entrar a Qatar la diplomacia ha funcionado en algunos aspectos más positivamente en algunos aspectos más negativos eso era más que nada lo que les quería contar y bueno quedo a la discusión de Rafael si quiere hacer preguntas o comentarios de cualquiera que quiera preguntar pues muchísimas gracias Luciano por aportar luz a esta situación estamos más acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación lo que pasa en China en Wuhan particularmente en Estados Unidos en Europa pero estamos poniendo menos el foco también en otras regiones que bueno que quizás a la larga también nos acaben nos acaben afectando como bien has comentado al principio para entrar ahora un poco en el tiempo que nos queda en las repercusiones regionales y también domésticas me gustaría preguntarte en el 2018 Estados Unidos decide de forma unilateral romper el acuerdo el acuerdo marco el acuerdo nuclear con Irán y con otras potencias y empiezan las sanciones económicas más duras en fin empieza una situación bastante problemática económicamente para Irán en un momento de crisis de la pandemia ¿cómo crees que han afectado estas sanciones a Irán y luego también relacionado con esto hemos visto en Europa lo difícil que ha sido y que sigue siendo proveerse de material sanitario fundamentalmente en China en unos mercados que se han vuelto en cierta forma un poco locos algunos hablaban del Far West ¿cómo lo ha conseguido? ¿cómo ha conseguido Irán hacerse con material sanitario tan necesario? y ya en tercer lugar y un poco terminando este hilo ¿qué países le han le han aportado ayuda? Bueno Irán lleva muchos años ya bajo sanciones por parte de Estados Unidos y en los últimos 20 o 30 años ha promovido un proceso de sustitución de importaciones una indigenización de determinadas industrias y sobre todo la industria de la farmacéutica o sea ha habido mucha polémica acerca de cómo las sanciones y el boicot a Irán respecto a mecanismos a elementos nucleares ha prevenido la adquisición por parte de Irán de isotopos radioactivos etcétera etcétera pero también otro tipo de medicinas que tienen patentes americanas y tienen patentes europeas y que por distintos motivos no pueden llegar a Irán porque las farmacéuticas son las que no pueden negociar con Irán lo que ha tratado de hacer Irán es tratar de reemplazar todas esas drogas con drogas producidas en Irán y en este caso Irán ha hecho lo mismo ha tratado de reconvertir determinados sectores de su industria farmacéutica para proveer todos los materiales necesarios para hacer frente a la crisis pero por otra parte también hubo o sea de la misma manera que Irán en un principio ayudó a China Qatar por ejemplo también ofreció ayuda a China Emirato ofreció ayuda a China después China cuando ya empezó a pasar también un poco el punto más ágil de la crisis recompensó esa ayuda recibida al principio ayudando a otros países de la región incluyendo a Irán Alemania también ha ofrecido ayuda Qatar Emirato ha ofrecio distintos tipos determinados de ayuda de materiales tanto los famosos trajes EPI mascarillas etcétera etcétera pero Irán ha sabido recomponer su industria en función de las necesidades que tenía yo recuerdo justo cuando estaba cuando estaba en Irán se discutía acerca de si Irán tendría que venderle mascarillas a China porque estaba produciendo en exceso mascarillas y no necesitaba tantas como si necesitaba la población china sin esperar que apenas unos días después empezaran a necesitar ya estaban más o menos preparados porque tenían un superávit de mascarillas quiere decir que no estaban tan mal preparados y tampoco se han visto escenas que se han visto en otros lados por ejemplo en Brasil o en otros países en donde el exceso de muertos la masificación de los hospitales eso no se ha visto tanto en Irán por lo tanto no llegó a colapsarse el sistema sanitario como llegó a colapsarse en otros países la última pregunta no me acuerdo no me la ah bueno en todo caso las sanciones americanas evidentemente han afectado mucho en medio de toda esta crisis Irán pidió o se planteó pedir un crédito del FMI y Estados Unidos hizo lo imposible para que no se lo dieran en medio de eso también por primera vez se produjo la primera operación dentro del marco del INSTEX que la Unión Europea había previsto para reemplazar o para contrarrestar un poco el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos pero desde el punto de vista económico eso no ha hecho no ha sido de gran ayuda o sea que la economía iraní va a seguir sufriendo muchísimo por estas sanciones y evidentemente la población que fue afectada que decía anteriormente la población que tiene una economía en negro que tiene ingresos muy limitados y que que se ha visto muy seriamente afectado por esta crisis van a ser los que más sufran de todo esto más allá de lo que esté pasando con con las sanciones lo que hacen las sanciones es agravar muchísimo más porque no existe la posibilidad de que entre ayuda de ningún tipo de afuera ni desde el punto de vista financiero ni siquiera de organismos internacionales que no tienen por qué obedecer a estas sanciones por parte de Estados Unidos la Organización Mundial de la Salud ha ayudado muchísimo a Irán ha lavado también como dije anteriormente la labor que están haciendo las autoridades iraníes pero vemos también como la Organización Mundial de la Salud está bajo el escrutinio de Estados Unidos y como incluso Estados Unidos está amenazando con retirar los fondos a la organización por lo tanto la organización si tiene que reducir su participación en los países más afectados Irán eventualmente puede llegar a ser un país que necesite más ayuda por la situación actual va a estar también mucho más afectados más afectados que otros países que a lo mejor no necesiten esa ayuda porque sus sistemas sanitarios están mucho mejor preparados y porque no tienen este tipo de sanciones o sea que las sanciones evidentemente molestan muchísimo a una población que ya está de por sí afectada y en una economía que ya venía muy afectada por las sanciones del 2006 hasta el 2013 y que no se llegó a recuperar tanto como para afrontar estas nuevas sanciones que vinieron mucho más virulentas que anteriormente tenemos una pregunta bueno tenemos unas cuantas del público una de ellas por ejemplo es la crisis de la COVID-19 ha hundido el precio internacional del petróleo y cómo ha afectado a Irán casualmente cuando vemos también petroleros iraníes que van hacia Venezuela el primero ya ha entrado pero cómo ha afectado esta crisis del petróleo a Irán bueno la caída del precio del petróleo ha afectado a todos los países productores de la región no por nada se pudo finalmente acordar entre Rusia y Arabia Saudí o entre los países de la OPEC y Arabia Saudí un recorte de las cuotas de producción porque no había manera de frenar la caída del precio hasta tal punto que en Estados Unidos se vendía a precio negativo en los mercados de futuro Irán digamos no le ha afectado tanto desde desde el punto de vista absoluto porque ya Irán por las sanciones había bajado muchísimo su exportación cuando empezaron las sanciones Irán esperaba no vender menos de un millón de barril de petróleo por día y estaba cerca de 200.000 o sea que ya la economía iraní estaba muchísimo más afectada antes de que empezara la crisis del COVID lo que pasa es que países como China que han reducido muchísimo más sus compras en toda la región China le compra igualmente a Irán Arabia Saudí a Qatar a Irak etcétera pero con las presiones de Estados Unidos a los primeros que le ha reducido la compra es a Irán Irán esperaba que no pasara eso esperaba o contaba con China como un socio seguro y fiable que mantuviera su cota de compra a pesar de las sanciones pero ante la necesidad de China de retraer su economía y de parar la compra paró las compras en todos los países y debido a las presiones de Estados Unidos paró primero las compras en Irán por lo tanto evidentemente la industria petrolera iraní está mucho más en situación crítica que cualquier otro país de la región que podrían subsistir no obstante ya se han anunciado en Arabia Saudí en Qatar en otros países muchísimos recortes o en Kuwait en Oman sobre todo mano de obra extranjera que va a ser despedida espero que no me toque pero ya han anunciado la imposición del incremento del impuesto al valor agregado Irán va a tener que tomar una medida similar a pesar de que Irán no cuenta tanto ya hace ya varios años que el petróleo no es la principal fuente de ingreso del Estado porque tiene una política impositiva mucho más desarrollada que los países del Consejo de Cooperación del Golfo pero no obstante con una población más empobrecida la posibilidad de recaudación fiscal también se reduce evidentemente ante la imposibilidad de tener inversiones extranjeras y ante la imposibilidad de vender petróleo Irán lo va a tener muy complicado más complicado que los otros países de la región que no están bajo sanciones tenemos la verdad es que tenemos bastantes preguntas y menos tiempo del que nos gustaría voy a tratar de ser breve aquí tenemos una pregunta interesante y habla de qué posición han jugado los líderes religiosos en relación a la pandemia bueno aquí hemos convertido casi en iconos a nuestros epidemólogos y expertos ¿qué papel han jugado los supongo que estarán pensando en Hamenei en el líder no sé ¿cómo lo ves? yo creo que se ha dejado bastante al gobierno a manejar la situación evidentemente hubo como en todos lados gurúes que dicen que bueno esto se arregla rechando o lo que sea bueno sí los ha habido en Irán los ha habido en muchos países ya vimos lo que Trump dice respecto a Bolsonaro por lo tanto ese tipo de personajes que niegan la evidencia científica de lo que cómo se desarrolla el virus o cómo se expande también los ha habido en Irán y han criticado por ejemplo que se cierren las mezquitas o que la plegaria de los viernes se suspendan pero desde el punto de vista oficial no ha habido muchas críticas acerca de las posiciones que estaba tomando el gobierno para frenar esta pandemia también como en otros lados el balance entre cerrar una economía y prevenir la pandemia también se dieron en Irán pero no ha habido críticas tan duras desde el punto de vista religioso acerca de lo que estaba haciendo Rojani se lo ha dejado bastante manejar la situación sanitaria y tomar medidas restrictivas cuando fuera necesario tenemos una pregunta desde Argentina que la voy a reducir porque es bastante larga pero básicamente haciendo una síntesis habla sobre la asistencia humanitaria brindada por Irán a países árabes si esto puede ser llamado como una diplomacia del COVID un paso hacia el apaciguamiento de las tensiones regionales como dije antes yo creo que es una buena oportunidad o podría haber sido una buena oportunidad yo era bastante optimista y lo he hablado en otros lugares acerca de bueno una vez que nos dimos cuenta de que no se pueden establecer barreras y que las barreras que pongamos no tienen que ver con religiones o con nacionalidades etcétera se podría generar una diplomacia tendiente a la reducción de tensiones lo vimos en el caso de Emiratos lo seguimos viendo en el caso de Qatar pero Arabia Saudí no ha entrado en esa en esa en esa disyuntiva no sólo no sólo en contra de Irán sino también en contra de Qatar por lo tanto no siempre funciona la posibilidad de resolver conflictos a través del diálogo y a través de percatarse que esto afecta a todos por igual en el mundo entero pero sí Irán ha hecho un esfuerzo también de la misma manera que otros países han hecho para reducir las tensiones pero bueno yo creo que esto todavía no está terminado sigo pensando que es posible que la iniciativa que había propuesto Irán el año pasado la Ormus Hope bueno la iniciativa de paz de Ormus esto puede ser incluido dentro de eso como un elemento más para generar confianza con los países de la región pero principalmente la el hielo se tiene que romper entre Arabia Saudí e Irán si no se rompe el hielo entre Arabia Saudí e Irán muy poco se puede hacer con el resto de la región independientemente de Estados Unidos creo que ya ha quedado demostrado que es más importante para Irán negociar con los socios regionales que conseguir un buen acuerdo con Estados Unidos la verdad es que tenemos muchas preguntas y pido disculpas a todo el mundo que las ha las ha puesto porque no vamos a tener tiempo a contestar todas pero para ir así un poco más rápido aquí hay una persona por ejemplo que dice que si el número tan bajo de fallecidos puede ser también como consecuencia de la población tan joven que tiene Irán porque hemos visto aquí en España que hay un número muy grande que han sido en residencias es un buen punto ¿cómo lo ves? Sí hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población tiene menos de 30 años evidentemente depende de qué sector de la población se hayan infectado lo que pasa realmente no tengo exactamente los datos de las franjas de edad en las que se han enfermado y también es cierto bueno que el el fenómeno de las residencias las residencias donde han muerto mucha gente es mucho más un fenómeno en el mundo más desarrollado y más occidental las residencias no están tan desarrolladas como lugares donde se confinan a los a los a los ancianos en otras partes del mundo es una cuestión más de tener a los ancianos dentro de la familia entonces también la manera de organización social ha afectado de la manera o sea si tenemos en cuenta en España el 60% de los muertos eran de residencias no solo ya gente mayor de edad sino de lugares muy específicos eso en Irán no se ha dado si se dio eso que comentaba anteriormente que mucha gente al principio se enfermó de la misma clase política porque venían todos de los mismos lugares iban a el tipo de reuniones de la elite política eran muy similares por eso es evidente que los sectores de contagios los sectores de riesgo en este caso eran más la clase política que la gente de edad más avanzada bueno siguiendo un poco al hilo de lo que estás hablando ahora hay otra pregunta que nos plantea si esta pandemia se ha cebado un poco en los sectores en las capas más frágiles de la sociedad en Irán o sea han sido como siempre los más vulnerables los más débiles los más pobres los que están sufriendo más esta pandemia bueno sí como en como en diría como en todo como en todo el mundo o sea creo que en ese sentido también la enfermedad ha dejado claro que se va a cebar con los que pueda cebarse si afecta a los sectores más ancianos en Europa que están en residencias porque puede porque ha podido desarrollarse en esos lugares si en otros lugares en la favela brasileña en la Villa Miseria argentina o en los campos de trabajo de los países del Golfo donde hay más masificación donde hay menos condiciones sanitarias en África donde hay menos agua potable donde posibilidad de limpiarse evidentemente va a afectar va a afectar ese grupo en Irán es lo mismo en los sectores donde más podría haber afectado donde la gente tiene menores condiciones de salubridad más más hacinamiento menos posibilidades de tener su privacidad para poder tener distanciamiento social los medios de transporte en Irán son muy masivos si uno toma el metro en Irán a una hora punta a veces si bien han mejorado mucho en horas puntas son como bueno muchos videos que han mostrado de Japón que empujan a la gente para cerrar ante eso y ante una economía que no puede permitirse la gente no puede permitirse pillarse un taxi individual sino que hay muchos taxis colectivos autobuses etc ese tipo de gente la mayoría de la población iraní que es la población que se desplaza diariamente en transportes públicos y colectivos son los que van a los que lo van a sufrir más pero eso desgraciadamente pasa en todo el mundo no es algo especial que pase en Irán y bueno ya en principio nos hemos pasado un poco de la hora pero ya para terminar y liberarte el año que viene como bien han mencionado habrá elecciones presidenciales en Irán el presidente Rouhani no se podrá presentar a las elecciones porque ya cumple los dos mandatos preceptivos y en noviembre tenemos este noviembre tenemos en Estados Unidos también elecciones presidenciales y la posible reelección del presidente Trump ¿crees que podría un nuevo inquilino en la Casa Blanca ¿crees que podría cambiar radicalmente la política hacia Irán y quizás volver o retomar lo que se dejó en el 2018 o ya es una política que es difícil que cambie el rumbo después de este 2018 cuando se abandonó unilateralmente el acuerdo con Irán? Bueno, yo creo que Trump ha hecho sus deberes muy bien y ha dejado la situación de tal manera en que ninguno que venga después va a poder volver a la situación pre-2018 la tensión ha llegado a ser tan alta sobre todo después de lo que pasó con el asesinato de Soleimani la retaliación etcétera etcétera las continuas posibilidades de choque que se puede dar en Irak ahora cerca de Venezuela etcétera etcétera ha dejado el listón tan alto que si Biden gana la selección no podría decir ah bueno mañana nos sentamos con Irán a negociar como si no hubiera pasado nada porque es imposible que un democrata lo haga porque incluso en el Parlamento y en el Senado tendría reticencias por parte de sus propios miembros de su propia bancada sí creo que cambiaría la política exterior americana pero nunca llegaría a los niveles de Obama si quizás se podría abrir una puerta a una posible negociación de algo distinto o algo adicional al acuerdo nuclear que se firmó en el 2013 y que con una predisposición distinta por parte de Biden Irán pudiera decidir también sentarse eso no lo descarto de hecho creo que sería deseable que se pudiera hacer así pero como digo la situación está tan tensa que nadie podría o sea si Biden decide hacer eso en su propio partido se lo comería lo que pasa es que bueno Irán ha dejado muy claro que Irán no se ha ido del acuerdo nuclear que fue Estados Unidos y que la única posibilidad de iniciar una conversación es que Estados Unidos diga bueno volvemos al acuerdo nuclear pero no creo que Estados Unidos pueda hacerlo ahora que pasa si Trump lo reeligen que yo hasta ahora creo que va a ganar no veo como Biden lo pueda echar abajo a pesar de todo lo que está haciendo Trump durante esta crisis del COVID creo que por ahora no le está haciendo mucha mella Trump puede llegar a sacarse una de la manga diciendo bueno como me quedan cuatro años y ya no tengo que reelegirme ni nada puedo ofrecer un acuerdo tipo Corea del Norte e incluso ir y cruzar la frontera y pisar territorio iraní porque a él le gusta hacer este tipo de de shows mediáticos y hacer algo que nunca nadie otro presidente hizo ahora que lo pueda hacer y que los iraníes se lo dejen hacer es otra cosa yo he hablado mucho con muchos iraníes que algunos están dispuestos a decir bueno sí si Trump se quiere sacar una foto que venga y se la saque nos da igual mientras nosotros podamos desarrollar lo que nosotros queremos desarrollar que es que puedan venir inversiones que no nos bloqueen los capitales que tenemos bloqueados en otros países que Europa pueda negociar con nosotros sin sin impedimentos que el sistema financiero nos permita hacer transacciones porque si no no podemos vender y comprar nada y si él se quiere sacar la foto y atribuirse el crédito que lo haga pero tienen que pasar esas dos cosas que Trump tiene que ganar y que en Irán no tiene que haber un presidente en junio del año que viene que sea digamos el estilo Ahmadinejad de que no quiera negociar nada de que diga bueno no necesitamos Estados Unidos por lo tanto no hace falta hacer nada para mejorar esta situación y de hecho el parlamento este actualmente elegido es un parlamento mucho más conservador y que ha dado muestras de que le va a poner muchas más trabas a Rohan en el año que le queda para iniciar cualquier tipo de iniciativa diplomática para acercarse a Europa o para acercarse a Estados Unidos bueno pues lo tenemos que dejar aquí es una pena porque esto da para para mucho esperamos verte de forma presencial por por casa hacia el año que viene después de de las elecciones ya que siempre tienes la suerte de poder cubrirlo in situ desde Irán y sobre todo pues aportar esa esa luz en un en un sistema tan complejo como es el iraní con con tantas facciones tantos entresijos y darte de nuevo las gracias por bueno por este este tiempo que nos has ofrecido y como decía pues aportar esta esta luz para una una región y un país en el que no se no se habla tanto últimamente también a todas las personas que nos han seguido las más de 200 inscritos que teníamos así que seguimos contando con todos ustedes y sobre todo Luciano que tengas un buen regreso a Qatar y seguimos en contacto muchísimas gracias muchas gracias a Casas y a Rafael y muchas gracias a todos por supuesto gracias gracias